Amigos, les tengo noticias muy interesantes hoy porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que ya que una vez firmó las cuatro órdenes ejecutivas hace unos días, eso ha causado que los demócratas ahora sí estén listos para negociar con los republicanos para un segundo paquete de estímulo. Les tengo estas noticias en este video porque sí se les va a ser muy interesante, así que estén seguros de mirar este video hasta el final. Nomás les quiero decir, amigos, que al final de este mes de agosto vamos a tener una rifa donde voy a venir riflando 500 dólares y voy a escoger a 5 ganadores donde se les va a dar 100 dólares a cada uno. Lo único que tienen que hacer en este momento es suscribirse, prender esa campanita para que se notifiquen cada vez que subimos un video y si me pueden hacer el favor de compartir este video con todas las personas que ustedes conozcan, por ejemplo también en Facebook, se les agradecería mucho. Bueno, más detalles van a venir en los siguientes días, pero por ahorita es todo lo que tienen que hacer. Y dicho eso, vamos de ahorita al tema de hoy. Primero le quiero mandar muchos saludos a Sami Araujo, ya que ella fue la primera persona que comentó en el video anterior. Pero bueno, vamos a empezar lo que ha tuiteado el presidente Donald Trump. Luego de ahí les voy a dar la información. El presidente Donald Trump ha dicho lo siguiente. Así que ahora Schumer y Pelosi quieren reunirse para hacer un nuevo trato. Es increíble cómo funciona todo, ¿no es así? ¿Dónde han estado durante las últimas cuatro semanas cuando eran intransigentes y solo querían dinero de restauración para los estados y ciudades controlados por los demócratas que están fallando gravemente? Ellos saben mi número de teléfono. Bueno, obvio, con lo que ha dicho el presidente Donald Trump sobre lo que ha tuiteado, eso causó que los demócratas también le respondieran. Y el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, negó el lunes, que es hoy, que los principales demócratas se hubieran acercado a la Casa Blanca para reiniciar las negociaciones sobre la ayuda del coronavirus a pesar de las afirmaciones del presidente de Donald Trump. Fábulas de Donald Trump, fábulas. En eso parece especializarse. Yo no lo llamé, la presidenta Pelosi no lo llamó, no lo llamamos, dijo Schumer en el morning show de MSNBC cuando se le preguntó sobre la afirmación del presidente. Un asistente demócrata de alto rango también dijo que no habían habido contacto con el presidente Donald Trump de parte de la presidenta Nancy Pelosi o el líder de la minoría, Charles Schumer. Schumer expresó su confianza en la posición negociadora de los demócratas hoy lunes argumentando que los republicanos no tienen más remedio que sentarse en la mesa. Los republicanos, ya sabes, están en un aprieto, dijo Schumer. Hay 20 de ellos que no quieren dinero en absoluto, que sí, es cierto. Pero luego de 10 a 15, muchos postulando para la reelección, que están desesperados por obtener un paquete. Y todos están colgando sus sombreros en esta orden ejecutiva. Bueno, ahora está claro que estas órdenes ejecutivas serán mínimas en el mejor de los casos. Este video nomás se los traigo, nomás para que vean de los dos lados, del lado republicano y lado demócrata, cómo están actuando en este momento. Todavía están, y no lo puedo creer, apuntándose el dedo, ¿verdad? O no pueden llegar a un acuerdo. Porque al fin de cuentas, amigos, tiene que haber sí o sí un segundo paquete de estímulo, ¿verdad? Para ayudar a la economía y seguir ayudando a las empresas especialmente y también a las personas que no encuentran trabajo. Si el presidente Donald Trump ha extendido el desempleo, ese desempleo que ha extendido Donald Trump de 400 dólares por semana es a corto plazo. Porque en mis calculaciones, en mi análisis, ese desempleo va a venir terminándose más o menos en 5 a 6 semanas. No va a durar hasta el fin de este año. La verdad, amigos, como están actuando estos dos partidos políticos en este momento, siendo año de reelecciones y no llegan a un acuerdo, ¿verdad? Entre los dos lados, la verdad, no sé qué vaya a pasar con este segundo paquete de estímulo. Especialmente con los cheques de estímulo que según se iban a venir mandando de 1,200 dólares, una vez más. Están tan desacuerdo que están afectando mucho a las personas, el bienestar de las personas por sus partidos políticos, ¿verdad? Cada quien tiene su propia agenda de los dos lados políticos. Y eso está causando que muchas personas aquí en Estados Unidos se queden en limbo, básicamente, ¿verdad? Y por eso les traigo esta noticia, más para que vean de los dos lados cómo están actuando, ¿verdad? Pero en mi opinión también tienen que llegar a un acuerdo estos dos partidos políticos por el bienestar de las personas. Se me hace un poco ridículo ver artículos o ver las noticias, ¿verdad? Y ver cómo están actuando, ¿verdad? Pues ellos están bien, ellos son millonarios, a ellos no les ha afectado. Ellos hubieran reducido su sueldo, ¿verdad? A 600 dólares por semana como millones de personas lo tuvieron que hacer por el desempleo y así hubieran encontrado la solución. Pero si afortunadamente, pues no pasó eso, ¿verdad? De verdad, en este punto de cómo estamos, ¿verdad? Que no han llegado a un acuerdo, para mí esto ya se están burlando de las personas aquí en Estados Unidos. Así de simple. Para mí esto ya es una completamente burla de lo que están haciendo aquí a las personas en Estados Unidos, ¿verdad? Díganme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esto, ¿verdad? Se los voy a leer todos los mensajes que ustedes me mandan. Pero bueno, amigos, esa es toda la información que les tengo por hoy. Nomás les quería traer esto brevemente para que vieran, ¿verdad? Cómo están todavía apuntándose el dedo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Solamente hay que esperar. Si les ha gustado el video, estén seguro de suscribirse, prendan esa campanita. Y como les he dicho, vamos a tener una rifa de 500 dólares al final de este mes. Lo único que tienen que hacer es suscribirse y prender esa campanita y es todo. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.